y como tal gente de youtube estamos aquí como no voy a pagar nada y soy alberio y hoy vamos a hablar de una king que ocupa ropa vale es una king que ocupa ropa que es esa antes jugaba ese king con bueno ese king me gustaba tanto lo jugaba en minecraft pero como que es aquí le falta algo como le falta ropa así que vamos con la primera aplicación de kings bueno estamos en la primera aplicación de kings que es esa y le voy a enseñar cuánta ropa tienes aquí bien ustedes bueno ese king si le faltaba ropa y propiamente le hice ropa a ese king y porque esa es que ese king se llama albert porque me aquí y le puse algo porque es ese nombre perfecto para ese king así que vale tenemos la king de albert works city wars que es la king que yo tengo y es aquí me gustó tanto porque es una ropa que lleva a una king que es esa que parece un mi equin parece un policía asesino gente gente bueno si como yo juego world city wars y hay tanto hacker que hackean world city wars y precisamente quiere inventar albert works city wars con esta camisa de policía nada más y nada más y esa es mi cuenta repite según que le den palito dormir 98 vale porque si y tengo que poner esta ropa hasta llegar al 60 esa ropa copa 60 ropa así que vamos primera con la primera aplicación de kings y bueno gente de youtube estamos aquí con la primera aplicación de kings que por un momento de la sequins y vamos a meter una king es aplicación vamos a meter una king de minecraft como que hay tantas kings debería meter una king de minecraft buenos aquí debería meter una king que yo tengo más de 15 aquí debería meter esa es una king que yo que yo que yo hice vamos a poner la king esa y tanto que el error que el error aparece y esto nada más y ponemos el nombre no importa que queen lagre es una necia es una perra necia listo ya por ya la puse así que esa es la king que yo hice para la última king de minecraft que es la aplicación así que chao gente y nos vemos hasta el último vídeo que suba de como los hackers ha hackeando mucho world city wars así que nos vemos en la otra próxima así que adiós así que nos vemos en la próxima